¡Vamos! 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 Cuando voy Cuando voy a la fuente por agua Sale siempre, sale siempre a decirme mi madre Como traigas en cántaro roto Ya verás, ya verás la que te ama tu padre Como soy Como soy de tan modo curiosa Yo por más Yo por más que a mí me diga mi madre Que lo roto quisiera tan solo Por saber, por saber que varía mi padre O más pronto O más pronto O más tarde de tu vida Pues se rompe Pues se rompe hasta el más resistente Porque dice un refrán verdadero Tanto va, tanto va el cantarito a la fuente Y aunque me peguen y a mí me hagan más Que duro de quebrarme que con mi vida Que como en el pueblo cae tanto pillo Yo tengo mucho miedo Que yo tengo mucho miedo Yo tengo mucho miedo Yo tengo mucho miedo Pero si me rompame que con mi vida ¡Felicidades! 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 Gracias.